Es fundamental ir generando una verdadera cultura de las primarias en nuestro país, sobre todo para los cargos uninominales, como por ejemplo las elecciones de alcalde. Creemos que es fundamental que no sean producto de un acuerdo político de las primarias, sino que en todas aquellas comunas en que los pactos tienen más de un candidato, tengan que haber primaria. Y creo que eso de alguna manera va a incentivar la participación y también va a permitir que todos los liderazgos que tienen una representación de la comuna puedan competir al menos en las elecciones primarias. Si nosotros excluimos liderazgos locales por secretaría, entonces no nos quejemos de la escasa participación que hay en las elecciones finales, en este caso las elecciones municipales en octubre, y también de las primarias porque hay mucha confusión dónde se hacía primaria, si se hacía, si no se hacía. Creo que esto tenemos que establecerlo como una raíz de la general y no como la excepción, las primarias y por lo tanto hemos presentado junto a diputados de la bancada de la democracia cristiana como el exalcalde y diputado Claudio Arregá, el diputado Ricardo Rincón y también el diputado Pepe Aut, independiente, ha suscrito a este proyecto, que lo que busca es resolver esto. A nosotros nos parece incomprensible que, por ejemplo, la nueva mayoría todavía esté negociando en qué comunas va a haber consultas, va a haber encuestas, porque simplemente resulta extremadamente complejo ponerse de acuerdo para resolver como debería ser democráticamente la disputa y las competencias entre liderazgos en una comuna.